A partir del acero del día de hoy estaba vigente, así que los talleres están habilitados y a partir de hora temprana los autos ya están haciendo los cambios tarifarios en sus respectivos relojes. ¿Y este trámite cuánto demora? ¿No demora mucho, digamos? No, es un trámite rápido, eso va a una computadora y se modifica el cuadro tarifario y bueno, y se vuelve a colocar el reloj 15 minutos, 20. ¿Cuáles son las nuevas cifras? 36 pesos la bajada de la bandera, que es el 20% que se dio al acuerdo del aumento y 3,60 las fichas por cuadro. ¿Es suficiente este aumento? No, porque digamos que esto viene un poco a regular una parte, un porcentaje de lo que nosotros realmente pretendíamos, pero bueno, es una primera parte, seguramente ahora para fin de año veremos qué aumento vamos a pedir para poder equipararnos un poquito con todos los reajustes que hay. En estos días, por ahí se había escuchado algunas quejas de la gente, o algunas cuestiones con que algunos choferes ya estaban cobrando la tarifa antes de que sea publicada en el boletín oficial y que se dé el permiso, si se quiere el término, para que hoy ya se dé el aumento. No sé si escuchó algo, ¿suele pasar? Sí pasa, a veces pasa que no hace falta que tengamos un aumento, sino que hay pícaros que aumentan la tarifa que no corresponde. Bueno, pero eso la gente tiene que aprender a denunciar estos tipos de irregularidades que se presenta por ahí, no en todos los compañeros, algunos, algunos, y la gente, bueno, debe denunciar, debe tomar el número de la licencia y debe denunciar porque no corresponde. O sea, no corresponde la mínima tampoco que se le quiere cobrar. El taxi tiene un reloj y a partir del que en el momento que el pasajero se sienta en el auto, empieza a correr la tarifa. Así que debe cobrar lo que marca el reloj. Todo lo que va fuera de eso no corresponde. O sea, si por ahí te dice que hay una mínima que sale tantos pesos, no corresponde porque no existe mínima. Pero sí puede haber un pacto con el pasajero, ¿no es cierto? Si por ahí eventualmente suele llevar otras cosas que no corresponde entre el equipaje que lleva, entonces sí. Pero son pactados, digamos, como un acuerdo pasajero y el transporte. Después de haber acordado el aumento, este último aumento, ¿subió nuevamente el combustible? ¿Esto perjudica también a ustedes en la actividad? Sí, lógicamente que sí, pero bueno, tampoco podemos ir en forma galopante pidiendo aumentos para equipararnos al precio de la nata porque sería una locura. Pero bueno, esperemos que esto en algún momento tenga un estacionamiento y tengamos una tarifa que no perjudique tampoco el bolsillo de la gente, que es lo que buscamos, ¿no? Esa cuestión del gas, de la instalación de los equipos de gas, que muchos taxistas estaban preoptando por ese sistema, digamos, también es un sistema caro y que no todos lo pueden hacer, digamos, no es una alternativa, como se dice, para ustedes para poder tener un ingreso mayor, digamos, porque tienen que tener un dinero para poner los equipos, digamos, después la mantención, me imagino que no debe ser sencilla también. Sí, el gas viene a abaratar, el gas es importante en el sistema de que abarasta el costo en cuanto al valor de la nafta. Lo que sí, el costo se fue muy elevado en la instalación, o sea, el equipo, el gas, el tanque y todo lo que hace a la parte operativa del sistema de instalación para el gas. Eso también ha tenido un precio bastante considerable, pero, bueno, está en cada uno que pueda colocarlo o no, ¿no es cierto? Bueno, hay dos talleres habilitados, uno que es un privado y después otro que pertenece a una empresa, esos son habilitados por el municipio, y a partir del momento que se hace el cambio del cuadro tarifario, se tiene que, cada auto debe acercarse hasta transporte, y en transporte el personal verifica que realmente funcione como corresponde, hace el recorrido que corresponde para verificar si realmente la ficha cae como corresponde, y luego a partir de ese momento, que esté toda la cosa normal, se presinta, el personal municipal presinta el reloj, y eso no se vuelve a tocar más hasta un próximo momento.